¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una temporada más de Campo Palentino. En este inicio de temporada hablaremos del girasol, el balance del cereal y la nueva sementera. Así que prepárense porque comenzamos. Comenzamos una nueva temporada y cogemos esta temporada hablando de lo que dejamos en la anterior, de la cosecha. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal ha ido la cosecha este año? Bueno, pues la cosecha en general en la provincia de Palencia ha sido una cosecha, podemos hablar, de buena. Pero sin embargo los precios no han acompañado. Sí, al final lo que tienen que salir son las cuentas, lo que tienen que salir son los números y en kilos ha estado bien, como decíamos, pero los precios ahora mismo estamos a precios ridículos, vamos a calificarles. O sea, estamos en precios de los años 70 y de los años 80. Con esos precios pues no salen las cuentas en muchas de las explotaciones, aunque el año haya venido bien. ¿A qué se debe que los precios sigan siendo tan bajos? Bueno, pues no sé un poco a qué se debe, porque la verdad que llevamos cuatro años desde la guerra de Ucrania, desde la pandemia, que ha habido muchos altibajos. Hemos llegado a ver cómo el cereal sobrepasó la barrera de los 350 euros y cómo ahora mismo está en torno a los 200 euros. A lo mejor ni lo uno ni lo otro. Yo creo que no es bueno que tampoco esté muy caro, porque detrás de la agricultura viene la ganadería y el consumidor diario, pero tampoco que esté a los precios que tenemos ahora, que como decimos las explotaciones no son viables. Yo creo que en vez de los 200 euros, si estuviera en torno a 250, 280 euros, bueno, pues ya podíamos hablar de que las explotaciones pueden seguir adelante y ver otro futuro y otro ánimo. Ahora mismo nos encontramos con que vamos a empezar la nueva cementera y en el sector hay mucha incertidumbre, la gente casi no sabe ni qué sembrar por el elevado coste de los precios, porque el cereal ha bajado, pero los insumos, los productos que nosotros gastamos diarios, eso sigue a precios elevados y a precios muy caros. Entonces, bueno, pues queremos y confiemos en que estos precios remonten y se pongan, como decíamos, pues un poco más acordes a como está todo. Precisamente eso le iba a preguntar, porque la cementera está ya al caer, entonces, claro, muchos agricultores estarán planteando si merece la pena seguir con lo que estaban llevando a cabo en estos años o cambiar por completo. Pues sí, uno de los cultivos que, digamos, lleva un poco más de gasto es el cultivo de los cereales y la gente pues está planteando en sembrar menos cereal, en ir a cultivos de oleaginosas, proteaginosas, bueno, pues buscar otras alternativas que lleven menos gasto. Pero claro, también es verdad que lleva el menos gasto, pero también lleva el menos ingresos. Entonces, las explotaciones tenemos que hacerlas viables. Y como te decía, pues una de las cosas que reivindicamos y seguimos reivindicando es que esos precios se pongan acordes al mercado, que se pongan un poco, bueno, pues para que no tengamos pérdidas en las explotaciones. Porque si este año que ha sido bueno, en algún caso las explotaciones cuando hagan los números no les salen rentables, hablemos de que salga, que para el año que viene sea normal, no vamos a decir ni malo ni bueno, entonces no van a salir en el 90% de las explotaciones de la provincia de Palencia. Entonces, reivindicamos que esos precios suban. José Luis, estamos en un campo de girasoles y claro, también viene ya, queda muy poquito, para empezar con el girasol. ¿Cómo se espera? Bueno, pues el girasol, la verdad que para como ha venido el verano de seco, porque el girasol, bueno, si hubiera llovido un poco en verano es muy agradecido. Es una planta que sufre mucho, pero aguanta mucho las sequías. Como no ha llovido nada en verano, yo creo que para no haber llovido nada, podemos hablar que hay unos girasoles bastante normales. No vamos a hablar como necesario de una cosecha buena, pero que girasoles bastante normales. Pero volvemos a lo mismo, ahora ya estamos a las puertas de segar los girasoles y el precio, bueno, pues ha estado en un precio normalito y ya se empieza a oír que va a bajar. Siempre cuando vamos cara a la cosecha que vamos a empezar, los precios de ese producto empiezan a bajar. Y es algo que no tenía que pasar, que no debemos de permitir que pase. Y bueno, pues tanto los políticos y la gente que puede hacer algo y puede intervenir por estas cosas, pues que se ponga manos a la obra y no deje caer los precios de los productos. Hay que recordar que al final parece que se ha olvidado. En la pandemia éramos un sector estratégico, éramos los que salíamos para seguir produciendo alimentos para toda la sociedad y para todo el mundo. Bueno, pues que eso no se olvide y que piensen que seguimos ahí, que no era cosa de que hubo una pandemia, que pueden pasar muchas cosas en el mundo y bueno, pues que intenten conservar y que intenten cuidar a los agricultores. Cada vez hay más desánimo en la agricultura. Yo hablo con mucha gente, gente joven, gente que se va a jubilar, los padres y los hijos pues ven cómo está todo y no quieren quedarse porque no lo ven ahora mismo un futuro bonito. Hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas horas, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y si no hay rendimiento, pues bueno, pues buscan otra alternativa. Ganarán un poco menos, pero por lo menos viven bien y no tienen problemas ni que arriesgar nada. Como decíamos, la lluvia, por ejemplo, para el girasol, pues este verano no ha acompañado, pero también ha habido otros problemas, ¿no? Como por ejemplo el de los topillos, porque los topillos este año en nuestra provincia han estado muy presentes. Sí, los topillos yo creo que es algo que ya llevamos desde hace 20 años con ello. Nosotros llevamos reclamando mucho a la Junta de Castilla y León que qué pasa. Ellos nos dicen que hacen estudios, que hacen conteos. A nosotros eso no nos vale ya. Yo creo que en el siglo que estamos y en el año 2024 tenían que haber conseguido algo porque después de 20 años estudiándolo, mirándolo, contándolos, como dicen ellos, que hacen conteos, yo creo que ya tenían que haber puesto algo sobre la mesa, pero algo que realmente valga para salvar esos problemas. A mí me da mucha pena y me entristece mucho ver que encima casi siempre son 15 o 20 municipios los que realmente tienen mucho daño. A ver, lo hay en toda la provincia, lo hay en otras provincias, pero aquí siempre tenemos zonas cero, en la zona de campos o en la zona también un poco como de Osorno, de Marcilla, Villarreros, esos pueblos, y yo creo que ahí la Junta tiene que ayudar a esos agricultores, porque al final están viendo cómo todos los años esos topillos hacen daño. Bueno, este año hemos visto que encima no ha sido en las alfalfas donde más ha habido, hemos visto cómo se han comido prácticamente el cereal a las puertas ya de cosecharlo, o sea que al final, bueno, pues son roedores, necesitan alimento y hacen mucho daño. Entonces estamos reclamando a la Junta, pues que si no pone nada o no encuentra nada para que esos topillos desaparezcan, indemnice ese daño que se hace a esas explotaciones. Pero que es que además de estropear esos cultivos, los topillos, como bien recordamos, también son un problema sanitario y es que la tularemia también ha estado muy presente este verano. Pues la tularemia ha estado presente y está presente, yo creo que el 90% de los casos de Castilla y León se encuentran en la provincia de Palencia, hemos visto como encima ahora al final del verano cada vez están saliendo más, hablas con la gente, los topillos como ahora mismo en el campo a lo mejor tienen menos comida, pues están en las piscinas, están en los jardines municipales, bueno, pues ellos se adentran al final en el núcleo urbano, como cuando vemos la fauna salvaje, que también hemos encontrado jabalís en los pueblos, incluso el mismo lobo que también está en el pueblo, entonces bueno, eso hay que erradicarlo, porque al final ya no solo es el problema económico y el problema que hace en las parcelas, sino un problema de salud y un problema de salud que, bueno, pues es importante y gente que lo tuvo hace años le queda secuelas, eso es una enfermedad que al final trae muchos problemas. Hablamos de los topillos, pero los conejos también hemos tenido con su aquel, con ellos, porque en las carreteras también los hemos visto y ha habido algún problema, ¿no? Sí, los conejos y la fauna salvaje en general, lo que hablábamos de los lobos, de los jabalís, es un problema que estamos teniendo, medio ambiente hace caso omiso, medio ambiente ahora mismo, antes siempre los agricultores, bueno, pues la institución que hemos tenido, que realmente nos sentíamos muy, bueno, sin que nos hagan caso ni nada, era confederación, ahora medio ambiente ya está a la misma altura que confederación, son dos instituciones que realmente pasan de la agricultura y de la ganadería, no nos hacen caso, no ponen soluciones a esos problemas y los conejos, pues en la autovía, los conejos, por ejemplo, en la zona del Cerrato, que hacen muchísimo daño, pues te encuentras con gente que tiene que andar buscando sembrar, pues productos, cártamo, productos que van buscando una alternativa, que a lo mejor no lo comen tanto y no les hacen tanto daño, pero que no es lo que esos agricultores quisieran. Entonces, bueno, pues pedimos un poco de control a todas esas plagas. Se está intentando avanzar también en esa modernización del regadío, ¿en qué punto se encuentra aquí en la provincia de Palencia? Bueno, pues en la provincia de Palencia hay una zona ya en el Pisuerga, que el Pisuerga digamos que es la zona que más avanzada estaba de Palencia, se están retomando otras modernizaciones, aquí concretamente donde nos encontramos es el Bajo Carrión, que son casi 7.000 hectáreas y también se han empezado ya las obras, hace cuatro meses que ya hay máquinas trabajando, ya hay máquinas que están modernizando y bueno, pues poco a poco, pero vamos lentos y lo mismo, reclamamos que se modernice más y que en Palencia, bueno, pues que esos regadíos lleguen lo antes posible. José Luis, como es el primer programa de la temporada, vamos a hacer unos deseos, como la carta de los Reyes Magos, pero adelantada, la adelantamos al primer programa de la temporada. Bueno, pues los deseos es un poco que al final no nos pase como nos pasó el año pasado, tanta burocracia que a estas alturas ya solo, aparte de que veníamos de una cosecha mala, todo lo que pensábamos que teníamos que hacer de cuadernos digitales, de que teníamos que estar haciendo números y números a ver lo que sembrábamos, bueno, pues que toda esa burocracia que al final se consiguió un poco flexibilizar, que se quedase un poco más suave, pues que las administraciones estén pendientes de nosotros, que nos cuiden, que al final no va a haber tanta gente que, por desgracia, a lo mejor dentro de unos años hablamos de que hay problemas en el sector agrario, pero ya no problemas de enfermedades o de cultivo, sino de que no haya relevo generacional y bueno, pues que sean un poco, como bien te decía, más flexibles, que nos dejen hacer un poco, nos dejen trabajar y nos dejen hacer lo que sabemos hacer siempre nosotros, que es trabajar y producir, y que esos alimentos que producimos, pues que tengan unos precios dignos, ese es uno de los deseos, que a ver si en poco tiempo vemos como nuestros productos, que ahora mismo están por los suelos, pues cogen un precio normal, un precio digno, como decíamos al principio del programa. Agosto se comportó en Palencia como un mes algo más húmedo de lo normal y, sobre todo, con temperaturas más altas de las habituales en este mes, según la Agencia Estatal de Meteorología. Los datos y mapas del balance mensual de la EMED muestran cómo el tiempo en Palencia, en agosto, fue muy cálido en todo el territorio e incluso extremadamente cálido, en gran parte del centro y el oeste de la provincia. En ese sentido, la zona oriental de Tierra de Campos, así como las comarcas del Boedo, Ojeda y Saldaña-Vallavia, registraron temperaturas extremadamente altas con respecto al promedio. Lo mismo ha sucedido el pasado mes en casi todo el territorio de Castilla y León, salvo en la provincia de Burgos, el norte de León, y por lo que respecta a Palencia, la montaña, el Cerrato y parte de Tierra de Campos, donde el termómetro, en cualquier caso, sí subió por encima de lo normal. La patata ha empezado a mediados de septiembre a cotizar en la Lonja de León con precios similares a los del inicio de la pasada campaña. La variedad agria, por ejemplo, se sitúa en los 350 euros por tonelada, como en 2023 por estas fechas. No obstante, hay que permanecer atentos a la evolución de las próximas semanas, ya que este mismo producto se pagaba en abril a 480 euros la tonelada cuando cerró la campaña 2023-2024. La sequía, las altas temperaturas y una semilla de mala calidad mermó la oferta y elevó los precios en origen los últimos meses, animado también por una fuerte demanda nacional de un alimento básico tanto en los hogares como en la hostelería. La cotización de la patata durante la pasada campaña fue subiendo en la Lonja de León hasta el 36% con respecto al precio inicial. La patata sigue siendo un cultivo minoritario en la provincia, pese a que la última campaña se ha sembrado casi el 8% más de superficie, hasta 726 hectáreas. Todas las categorías de ganado bovino para sacrificio vienen registrando subidas las últimas semanas en la Lonja de Salamanca, de referencia en el sector, ante la escasez de oferta de cabezas disponibles. La escasez de cabezas de ganado bovino para matadero tira al alza de los precios. Mientras la demanda de productos se mantiene, la oferta ha mermado al reducirse las explotaciones en los últimos meses por varios factores, como la enfermedad hemorrágica epizootica, la carestía de los alimentos, el pasado año por la sequía y la necesidad del ganadero de reservar ahora hembras de reposición para recuperar dimensión en su negocio. Por su parte, la mesa del lechazo de Castilla y León, celebrada en Tordesillas, constata buenos precios del ovino de carne, donde también se percibe una reducción de la cabaña. El ganadero de ovino ve consolidar los aumentos acumulados en verano y en fila, desde una buena posición, su temporada alta de cara a las navidades. Por este motivo, las tablillas de la lonja de Salamanca han aumentado los precios de las transacciones para todas las categorías y calidades. En concreto, 5 céntimos de euro por kilogramo de canal, en un mercado donde los compradores se ven en la tesitura de pagar estos precios máximos históricos para intentar atender la demanda del mercado. Por su parte, la carne de ovino no ha registrado este pasado viernes subida en la lonja de la mesa del lechazo de Castilla y León, celebrada en Tordesillas, pero sí consolida los buenos precios adquiridos a lo largo del verano, con un último empujón a finales de agosto y primeros de septiembre, debido a la concentración de fiestas en varias capitales de la comunidad, como Palencia, Valladolid o Salamanca. Y no en pocos municipios, que celebran también a su patrona el 8 de septiembre, Día de la Natividad de la Virgen. Asaja Palencia recomienda a los ganaderos de la provincia seguir en alerta ante el avance de la enfermedad hemorrágica epizootica por el noroeste de la península ibérica. Esta enfermedad está afectando prácticamente a todas las áreas veterinarias de tres provincias limítrofes, León, Cantabria y Burgos, y en zonas donde no se detectaron casos el pasado año. La Organización Agraria recuerda que es una enfermedad de declaración obligatoria, de la que depende el acceso a las ayudas públicas, como las que prorrogará la Junta este 2024. Hasta ahora no se han confirmado casos en la provincia de Palencia, pero la enfermedad ha causado la muerte de una decena de ciervos de la Reserva del Monte el Viejo de la capital. Asaja ha reclamado la gratuidad de la nueva vacuna de la enfermedad hemorrágica epizootica para el ganado bovino principal afectado y recuerda que pueden consumirse sin problemas todos sus productos y que esta enfermedad no se contagie al ser humano. Asaja Palencia organiza e imparte del 1 al 10 de octubre un curso puente para obtener el carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios del nivel básico a nivel cualificado. La acción formativa de carácter presencial se ofrecerá en horario de tarde en las aulas de la Organización Agraria de la capital palentina, en Vigar Centro, Felipe Prieto, número 8. La matrícula es gratuita, pero es necesario inscribirse, no más tarde, del 30 de septiembre en cualquiera de las oficinas de Asaja. El curso de 35 horas presenciales de duración está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La acción formativa va dirigida a agricultores y trabajadores agrícolas interesados en el uso y manipulación de productos fitosanitarios, de tal modo que les permita obtener el carnet de manipulador de usuarios profesionales de productos fitosanitarios, nivel cualificado al poseer la formación habilitante. ¡Gracias! Llega septiembre y es el momento de dar el pistoletazo de salida también a los seguros agrarios. ¿Qué plazos tienen los agricultores? Muy buenas. Muy buenas. Pues sí, empezamos la campaña de seguros agrarios. Parece mentira que hace tres días estábamos hablando del cierre de la campaña del año pasado, de esas partes que hemos tenido de Pedrisco y ahora estamos dando partes de sequía en girasoles y en cártamos, porque desde que se sembró el girasol la campaña pasada pues prácticamente no cae de una gota, entonces, bueno, pues ahora mismo estamos dando esos partes finales del girasol y del cártamo y empezamos a partir del 1 de septiembre, hemos empezado la campaña nueva para cultivos agrarios de este año. El primer plazo que la gente tiene que tener en cuenta es el seguro de colza, que hay que recordar que ese seguro de colza va en una póliza aparte al de seguros agrarios, colza de secano hablamos, va en una póliza aparte del resto del secano, la colza y la camelina y el primer plazo que tienen que tener y que prácticamente está ahí es el 30 de septiembre. Bien es cierto que hay hasta el 30 de octubre para hacer ese seguro, pero si lo hacemos antes del 30 de septiembre el seguro de colza y camelina tenemos una bonificación de un 5%, bonificación que, bueno, al final en lo que es en la prima del seguro pues se nota bastante y recomendamos a la gente que sobre qué se va a hacer pues que se aproveche de esa bonificación porque, como decimos siempre, ese seguro, aunque hagamos ahora un seguro de colza y nos equivoquemos en las parcelas o tal, vamos a poderlo modificar y no hay ningún problema. Entonces, lo ideal es hacerle cuanto antes, aprovecharnos de ese 5% de bonificación y, bueno, pues ya ir estando un poco en contacto nosotros tan pronto podamos enviaremos ese documento que enviamos todos los años con las parcelas y, bueno, pues estar un poco en contacto ya con el seguro y con la nueva campaña. En 2023 fue una buena campaña de contratación de hecho había mucho miedo por la sequía ¿este año se espera que se mantenga o a los agricultores se les olvida un poquito? El año 2023 ha sido un buen año de contratación ha sido un buen año del campo tenemos en cuenta que la buena contratación se debe en gran parte a los complementarios que se han hecho la producción esperada era superior de la asegurada y la gente ha moldado sus seguros a lo que realmente había en el campo luego además los episodios de pedriscos en general en la provincia no han sido excesivos hay que decirlo con cuidado porque claro al agricultor que la haya pedido en su pueblo no ha sido excesivo pues a mí en general en la provincia no ha sido una campaña de excesivos siniestros ¿qué esperamos para la que viene? pues hombre esperamos que la gente siga confiando en el seguro porque al final existe un riesgo y un riesgo evidente de sequías de heladas de no nascencias de pedriscos y ese riesgo el agricultor entendemos que tiene que tenerlo cubierto el agricultor de hecho el agricultor profesional entendemos que lo tiene cubierto prácticamente todo el mundo porque no puedes dejar la cantidad de dinero que se ha tirado ya al campo no lo puedes dejar de manos de que pues es un pedrisc una sequía te lo lleve por encima nadie se va a hacer rico con el seguro y eso de hecho incluso la propia ley del seguro prohíbe el enriquecimiento con el seguro nadie se va a hacer rico el seguro lo que pretende fundamentalmente es que al año siguiente pueda seguir saliendo a sembrar con normalidad como si hubiera tenido un año bueno entonces sí que animamos a la gente que siga haciendo el seguro sí que animamos a la gente que venga a informarse del seguro porque en algunos casos nos llevamos a la sorpresa de que el agricultor cuando lleva muchos años sin hacerle y viene a hacerle o está asegurando más de lo que espera o está siendo más barato de lo que espera y bueno entendemos que por preguntar esto es barato preguntar cuesta cero entonces que la gente se pregunte se informe y entendemos que bueno al final lo hemos dicho mucho es repetirse pero es la herramienta que tiene el agricultor para mantener su renta hay inclemencias del tiempo que no las puede manejar hay otra inclemencia ahora mismo que es bastante importante que es el tema de la fauna topillos ciervos estamos dando partes ahora mismo en girasoles del año pasado de la campaña pasado que están por cegarse de comidas por venaos entonces bueno pues todo eso todo eso el agricultor lo tiene cubierto con el seguro agrario entonces el seguro agrario seguimos creyendo en él a las pruebas nos remitimos si cogemos los historiales de la gente pues la gente está contenta con él y bueno pues animamos a esa gente que posiblemente no te da seguro que pregunte que no pasa nada que no cobramos y que bueno que se entere porque yo siempre digo lo mismo en los mentideros se dice lo que a cada uno le interesa en cada momento porque ¿qué ventajas tiene informarse y contratar un seguro con la Saja? bueno contratar con el seguro con la Saja entendemos que es con el que le tienen que hacer desde luego y estamos en la Saja y entendemos que pero pues razones muchas primero que vas a estar en el colectivo más grande de la provincia y eso que quiere decir pues que al final pues tenemos un acceso directo bastante importante dentro de los organismos de agroseguro dentro de delegación y tal tenemos representación en delegación en las comisiones territoriales de agroseguro que se hacen en Castilla y León tenemos representación en los grupos de trabajo y grupos de normativa que se hacen a nivel nacional ¿qué ventaja tiene la Saja? pues además de todo eso que creo que es que es bastante importante pues que le van a tratar el seguro le va a tratar gente que nos dedicamos al seguro 12 meses al año es decir no estamos hoy diciendo que hagas un plan de pensiones pasado de que me hagas la hipoteca y al día siguiente que me hagas el seguro nosotros nos dedicamos al seguro y somos un grupo de trabajo dentro de la Saja que nos dedicamos al seguro y estamos continuamente dedicados a ello sabemos de qué hablamos sabemos leer un acta de tasación sabemos leer una hoja de campo si no sabemos sabemos a quién tenemos que recurrir además pero que no es el caso sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos entre manos y además lo vinculamos bastante con la PAC porque también es muy importante que la gente sepa lo que tiene que sembrar en cada momento que no hagan ahora el seguro y cuando vengan a hacer la PAC digan ay si yo te sembré esto y nadie me dijo nada bueno pues todo eso nosotros intentamos unirlo incluso hasta con con el tema de impuestos el tema de tributos impuestos también estamos pendientes de que bueno pues de dónde se ha cobrado cuándo se ha cobrado y todas esas cosas al final el asesoramiento integral que da Saja no solo en seguros sino en PAC en renta y en todo esto pues se van a ver muy beneficiados porque porque bueno al final yo creo que la agricultura es lo que tiene que hacer intentar buscar un asesoramiento mucho más integral que aquí hago la renta allí hago no sé qué y en el otro lo hago otro porque al final todo su bono tiene que ir unido luego la importancia de hacerlo en la Saja yo creo que es primordial de hecho podemos hablar que a Saja el año pasado ha contratado cerca de 70 si no ha superado el 70% de los seguros de la provincia eso entendemos que si la gente confía en nosotros es por algo pues Carlos para aquellos agricultores que nos estén viendo y que estén a punto de contratar ese seguro que tengan dudas ¿dónde tienen que venir? ¿qué es lo que tienen que hacer? pues saben que tenemos oficinas la oficina en Palencia saben que tenemos oficinas en Saldaña, en Cervera, en Herrera y en Aguilar y lo que tienen que hacer es pasar por cualquiera de las oficinas e informarse incluso por teléfono incluso por whatsapp incluso por correo electrónico nosotros informamos por todos los medios que tenemos informamos a la gente pero que la gente lo que quiero es que la gente no deje de preguntar o sea que la gente no deje de hacer el seguro porque es que se me pasó ¿no? ve, pregunta entérate de plazos bueno pues baraja un poco las historias como lo tienes y yo creo que es importante además porque ya te digo ha habido muchas sorpresas de gente que no ha hecho nunca en seguridad pero solo vale eso ¿por qué? porque en el VAR en el 20 de hoy ya queda carísimo el seguro y no lo es tanto Hoy no hay tiempo para más pero recuerden que volvemos la semana que viene en un nuevo programa de Campo Palentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!